Ves Puntipodromo.com para su apuesta son la EN Les informa que rompan fila porque arrancan, es pareja Crones Kingdom brinca en la punta y va rompiendo el chuta En el segundo ya rodó el jockey de Matias Son, número 6, desmontó a su dinete La punta la mantiene Crones Kingdom, mantiene el comando en el segundo Macher Music manda, ataca la parte interior a un cuerpo Fora Rickson, Capo Gambino, Jet Aragona, Tanchet corre en el último lugar A la altura de los últimos 800, pasaron 22-4 La punta la mantiene el ejemplar Crones Kingdom, Fora Rickson Avanzando afuera Capo Gambino, en posición de ataque Macher Music manda, corre cuarto, el fondo es para los ejemplares Tanchet Con Jet Aragona, en los últimos 550, se enciende el emblema de investigación en la octava La punta la mantiene en 46-13, Crones Kingdom una cabeza Fora Rickson y afuera Capo Gambino, recta queda dividendosa, pegadito a la valla Crones Kingdom se defiende, Fora Rickson lo busca, afuera Capo Gambino Fora Rickson adentro, Crones Kingdom, afuera Capo Gambino Crones Kingdom mantiene la punta, Fora Rickson lo ataca Crones Kingdom se defiende, mantiene el comando, le pone un cuerpo entero Segundo corre Fora Rickson, afuera Capo Gambino La punta la mantiene, el ejemplar Crones Kingdom Con su anel, barría cruza, carna Crones Kingdom Segundo, Capo Gambino, Tanchet, Fora Rickson Matra va culminando Jet Aragona, Macho Music mana Y Matias Son desmontó a su dinete Y Matias Son desmontó a su dinete